¿Tú crees que un globo sirva como un artefacto contra agua con tu celular? ¿Con tu celular? O sea, ¿quieres que meta mi celular ahí? Sí, mira, préstamelo. Este es el tuyo, ¿verdad? No, 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 no. ¿Préstamelo? ¿No confías en mí? No, la verdad. O sea, para que veas, voy a usar mi celular y vamos a usar dos globitos. Y vamos a inflar un globo. Ok. Ahora vamos a ir desinflando poco a poco el globo. O sea, lo vas como sumergiendo. Exacto. En los globos. ¡Ay, no! ¿Sí funciona? No sé. Ay, en realidad no lo puedo creer, ¿eh? ¡Sí! ¡Wow! ¡Felicidades!